Hola a todos y todas, bienvenidos de nuevo a mi canal en esta ocasión os traigo un review sobre este producto de aquí que es el Personal Microdermabrasión y antes de comenzar con el producto os tengo que decir que es un producto que me han enviado totalmente gratuito lo digo porque como hay gente que no se cree determinados reviews de productos que no se envían pues si no os creéis mi punto de vista o los míos porque me han enviado el producto ya podéis salir porque ya os digo que es un producto que me han enviado en fin, después de este apunte os voy a contar un poquito mi experiencia con el aparatito es un aparato que lo que hace es una microdermabrasión en casa yo he tenido la oportunidad de utilizar productos de dermabrasión de estética, de cabina porque bueno ya sabéis que yo lo he estudiado y demás y he tenido la oportunidad de trabajar con ellos es algo muy parecido este producto no es realmente un producto, es un aparato se utiliza en casa una misma y yo lo utilizo cada más o menos 15 días en la cajita no os recomiendo utilizarlo cada semana sin problema pero yo creo que es un poquito agresivo no agresivo pero no me atrevo yo a utilizarlo cada semana me parece que es demasiado hace como una esfoliación intensa una esfoliación más interna en lo que es la piel llevo como varios meses varios meses, varias semanas que me habéis dicho que tengo la piel muy bien yo os he comentado que estoy siguiendo diferentes tratamientos, productos y demás para poder mantener la piel así sobre todo que tengo muchas menos marquitas y tengo el acné mucho menos abultado bueno, pues este producto este aparato ha contribuido sobre todo a la mejora de lo que son las marquitas porque las marquitas, las manchitas es lo que más empeora mi piel cuando hago mi maquillada parece que tengo mucho más acné solo por las marcas que tengo normalmente mis marcas suelen ser rojas pero también las tengo marrones entonces lo que hace este aparatito es eso, la microdermoabrasión que yo la empiezo desde aquí bueno, os cuento un poco tiene un cabezal tiene diferentes cabezales dependiendo de la intensidad el más flojito es el azul yo soy el que he utilizado hasta ahora y los podemos ir cambiando entonces lleva un filtro que es este de aquí abajo que es el que se llena de pielecitas porque se llena como de pielecitas pero que podemos limpiar no hay problema y luego lleva lo que es el cabezal que se pincha aquí se aprieta y se pone su tapita tenéis también uno para cuerpo que donde lo tengo que son estos cabezales más gorditos de los vecinos es un tipo de cabezal más gordito que viene también con donde lo tengo con esto con este tipo de tapón pues con el agujero más grueso entonces vamos pasando el aparato por nuestro rostro yo lo hago en líneas se nota perfectamente porque se me queda la zona como rojiza se me queda pues eso enrojecida y lo que hace el cacharrito es succionar nos succiona la piel hace un ruido un poco desagradable a mi no es que me me entusiasme pero no hace nada de daño y yo lo que hago es abrir un poco la piel irlo pasando sobre la piel no volváis a pasar por la misma zona siempre para arriba yo no lo paso por la zona del contorno ni lo paso por alitas de la nariz ni por el morrito mis marquitas se concentran en esta zona entonces bueno me lo paso desde la mandíbula así por aquí no lo paso y lo paso por la frente se enrojece un poco la zona pero queda muy suave y yo creo que me está ayudando bastante con eso con las marquitas no podría deciros a ciencia cierta porque utilizo más productos pero el día que me lo hago al día siguiente de haberme lo hecho porque yo me lo hago por la noche se nota una diferencia sobre la piel no sé como en el tono de la piel en el tono de la mancha realmente como más homogeneizado con la piel utilizo muchas cosas más Clarisonic utilizo cremas pero el día que me lo hago el día que el día después de hacérmelo noto algo diferente que no noto los días anteriores que siempre utilizo los mismos productos entonces yo creo que es un aparato que en realidad funciona es muy caro porque es muy caro entonces si no tenéis un problema severo de marquitas de manchas que os preocupe pues yo no me lo compraría sinceramente a mí me lo han enviado gratuitamente y por qué no si yo tengo un problema de este tipo os puedo comentar cómo va y además pues me beneficio ya que estoy del producto pero yo si tuviera que comprarlo por mí misma no lo compraría precisamente porque no me preocupa demasiado si tuviera una mancha que me hubiera hecho tipo la que tengo en el hombro en el hombro tengo una mancha que aún no he probado el aparato para cuerpo y ese tipo de mancha si lo tuviera en el rostro que es una mancha solar me preocuparía más e intentaría encontrar cualquier método para quitármela entonces si yo tuviera esa mancha en el rostro igual sí que me iba a comprar esto viene con varios cabezales luego trae unos tónicos y unas cremitas que vienen en el muestrecita y luego trae un DVD que debería estar aquí pero lo tengo puesto porque así refrescaba un poquito lo que es el las instrucciones de uso pero vamos no me ha hecho falta demasiado porque tampoco viene nada nuevo simplemente que tiene un cabezal blanco que es el que utilice al principio para hacer la prueba de piel y demás pero bueno eso os lo explican todo en el DVD luego trae su cargador que es este y lo que hacemos es lo pinchamos por abajo y lo giramos y ya queda totalmente enganchado traía este enchufe y luego a ver si encuentro sí en la cajita traía los diferentes adaptadores para los diferentes países diferentes tipos de enchufe bueno aquí está esta es la cajita en la que venía la para tú y entonces yo creo que no vais a tener ningún problema en cualquier país tiene un encendido muy fácil on y off y ya está y como os decía la limpieza también es muy fácil llevo utilizándolo 6 meses 7 meses la verdad es que llevo utilizándolo mucho tiempo y los resultados no son visibles desde la desde la primera no sé si decir aplicación desde el primer uso no son visibles se nota esa suavidad pero no se nota ese ese atenuamiento atenuación no sé cómo se dice de las manchas no se nota que se atenúen tanto las manchas sin embargo en el tercer uso yo creo ya lo que os decía noto un antes y un después del día después de haberme lo hecho entonces estoy muy contenta lo voy a seguir utilizando os haré un vídeo si os apetece pues cuando lleve un año y os contaré pero como estabais muy interesadas en descubrir lo que estoy utilizando pues este es uno de los pasos me parece que me han dejado un código del 25% de descuento que es el rincón de chiquitinos lo pongo todo por la cajita de información por si os interesa comprarlo a mi no me dan ningún tipo de comisión me dan ningún tipo de nada demasiado que me han dado el aparato pero bueno si os apetece pues es un descuento que yo siempre cuando veo vídeos de transbloggers y se me antoja algo agradezco que haya un descuento y nada espero que os haya gustado que os haya entretenido que me comentéis si habéis probado este aparato aparatos del estilo si os apetece probarlo si creéis que no que no merece la pena o que que me deis vuestra opinión y nos vemos en el próximo vídeo chao